aquí en Perú. Bien, como hemos visto, eso son lo que presenta pues la corporación rusa Rostec aquí en esta feria para donde se presenta pues los armamentos, todo lo que tiene el Perú también para nuestra defensa, la defensa del país. Pero también tenemos aquí a un equipo que se encarga del rescate, la búsqueda también de embarcaciones, pero nos va a contar más detalles Salahín. Bueno, mi nombre es Salahín Luque y vengo a explicarles que este es un equipo especialmente anfibio. Este equipo anfibio se utiliza para búsqueda y rescate en caso de embarcaciones perdidas o cuando una aeronave se estrella, nosotros vamos y vamos en su ayuda. Por lo cual nosotros estamos equipados con una botella de oxígeno, aire comprimido y mayormente en este tipo de estrellas solo pueden ingresar cuatro personas. Cuatro personas nada más pueden ingresar en este equipo. Así es. Ahora, pero cuéntanos el equipo que también tienes tú puesto. Este es un equipo neopren. El equipo neopren es para que cuando nosotros entremos a bajas temperaturas en el océano, esto nos ayuda a mantenernos el calor corporal. Estas son las aletas con las cuales nosotros a la hora de desplazarnos nos ayuda al avance. Y estos ya son para equipos más especiales, por ejemplo, ya en caso de un desastre natural, ¿no? A ver, tú ahora que perteneces a este equipo, ¿qué rescate, qué búsqueda has realizado? Hemos hecho acá un rescate en Chiclayo sobre el último evento que hubo cuando se llevó en Pacasmayo el puente. Fuimos a ayudar a la población que en ese momento se encontraba varada en el fondo del mar. Muy bien, entonces te dejamos aquí para que sigas explicando también al público que está acá y se acerca, porque esta feria, María Jesús, este salón de tecnología y prevención, empieza hoy, pero culmina el 17. Pero hay dos días donde la gente puede ingresar de manera libre. Así es. Bueno, desde ya la invitación a todos para que el día sábado y domingo, que es prácticamente 16 y 17, puedan venir toda la familia peruana, todos aquí, para poder observar lo que respecta a tecnología y lo que son las demostraciones de fuerzas especiales que tanto gustan a todos nosotros, ¿no? Vamos a poder observar demostraciones de dominación de inmuebles, de rescate de rehenes, paracaidismos, saltos en caída libre. Es decir, verdaderamente una verdadera feria familiar. Así que los invito a todos, sí, sí, sí. Sábado y domingo la gente está invitada al cuartel general del ejército para que puedan observar, no solamente lo que le hemos mostrado, sino hay mucho más para poder conocer. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro recorrido para llevarle toda la información que se viene desarrollando en ese quinto salón de tecnología que presenta todos los armamentos, todos los equipos para la defensa nacional de nuestro país. Ronnie, solamente un pequeño datito. Es una linda y muy interesante invitación a las familias para el fin de semana. ¿La entrada es gratuita? ¿Tiene algún costo? ¿Tiene algún costo?